bueno señores y señores lo prometido es deuda estamos acá en medio de conahan lake en el boat en el kayak en el doble kayak como se los prometí estoy en el centro del lago andamos allá ahora estamos en el centro de el lago este es el pedal que ando el canalete le llamamos pero no sé cómo le dicen y estoy acá en el centro del lago bueno qué les puedo decir esto no tiene no tiene precio estar en un día como hoy en el lago haciendo memorias aquí con mi hijo hola como te sentís en el bote tiburones no acá no hay tiburones aquí este lagartos han de ver no para que vayos ahí viene uno mira entonces así que bueno decirle que es el tema acá el tema es que uno tiene que disfrutar sanamente a mí no me hables de otras cosas háblame de lagos mar de ríos parques conocer ella y no 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 siempre bien parques quiere conocer otros países otras culturas eso es lo más lo que para mí pues tiene más sentido bueno ahorita mismo voy a voy a pedalear a moverme hasta allá a aquel otro extremo entonces bienvenidos a un nuevo vídeo hoy en día me encuentro en conahan lake conahan lake mire 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 más a ese lado después aquí está toda la gente hoy en día vacacionando vacacionando está todas las personas mire el verano ya llegó y aquí está todas las personas ya asando carne pasando fin de semana fenomenal fenomenal en familia vea y pues yo es la primera vez que vengo a conocer este si este lago llegando con my boy today es la primera vez que vengo a conocer este lago este es el Kanunhang Lake vea que que vea que que belleza acá a 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 te voy a a la laguito eso es un lago pequeño pero está bonito para que vengan a pasar un fin de semana con sus familias sus niños ahorita el agua pues está algo helada pero me imagino verdad que ahí está los chaps ahí está la tienda donde pueden ir a comprar ice cream para los niños entonces de acá creo que vamos a grabar una buena toma de lo que es estoy permitiendo ahorita para youtube y automáticamente estoy grabando un vídeo para 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 tiktok ahí así que vean cómo está el parque el lago oeste acá es propiedad del national state park está bonito bonito como está ahora mire cómo se ve está bien bien hermoso todo para venir a pasar mire aquí están haciendo un poquito de deporte de playa y aquí estamos aquí estamos como voy ahora vamos a ir a a rentar un little boat little kayak y yo voy a manejar tú lo vas a manejar tú sabes operar un bote como explícame bueno el boy dice que sabe ya ha andado en canoa vamos a ver si es cierto no los niños hay que enseñarles vean no no ok explícame cómo vas a hacer pues voy a hacer como así 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 tú ves YouTube vídeos vean no mire acá te voy a subir con el boy más a ratito más ratito vamos a a rentar uno de estos botes ahí está hay varios a la renta ahorita así que vamos a rentar uno de estos botes y uno de estos vea a mí me gusta porque yo crecí en unos lagos vea crecí en unos lagos entonces a mí me encanta lo que es andar en los botes pero ahora vamos de nuevo a recordar quiero hacer unas tomas aquí de este lado del lago hola hola buenas ya va a estar la carne mire aquí en un solo campamento campamento de personas creo que por aquí se mira la vista al lago hola hola como están de basar la comida mire la hamaca detrás del dom y hamacitas aquí pueden venir mire aquí pueden traer sus hamacas y descansar ahora sí una vista al lago oh man eso está fuera de serie acá fuera de serie qué belleza natural acá natural belleza la creación cómo es esto vea y los seres humanos pues este no se ha habido yo si les encanta a ustedes pero esto es bien bonito acá conectarse con la naturaleza te gusta el lago voy sí ok dime te voy a hacer unas preguntas te gusta el lago sí tú te gusta el bosque sí claro que nos gusta el bosque nos gusta el bosque él es mi hijo y este pues hoy en día me tocó visitación con el boy así que bueno la próxima toma que voy a hacer es vamos a ir a rentar un bote y vamos a andar adentro del agua así que mantengas en el vídeo mantengas en el vídeo que le voy a traer imágenes impactantes adentro del lago saluditos muy bien queridos amigos he llegado al otro extremo del lago no es fácil hacer kayak cuando casi no lo has hecho porque acá pues hemos tenido un largo frío que duró casi nueve meses de frío verdad pero sin embargo pues las habilidades lo que se aprende yo soy de yo me crecí en una laguna se llama la laguna de olomega en el oriente del país de salvador voy no en duda el niño se quiere tirar al lago pero tenemos que tiene que esperar hasta que lleguemos a la orilla donde se pueda bañar entonces les decía yo me crecí en la orilla de ríos y lago una laguna entonces yo pues me gusta esto la naturaleza y por eso voy a mover tantito el box para irme redireccionando para para allá a la otra a la otra a la otra extremo pero no les invito vea si ustedes pues en cualquier parte del mundo a que me sigan vea mis videos pues la intención de hacer estos videos es que usted pueda tener lo que es pues una una este conocimiento y pueda ver otros 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 países vea donde aquí ya voy de nuevo otros lados otras culturas pues a mi en lo personal me gusta me gusta viajar me gusta salir yo trabajo yo trabajo en construcción vean acá en los United States of America pero yo pues me gusta salir me gusta divertirme entonces me gusta salir a lugares y así vea y la idea de estos videos pues para que vean la maravilla que hay en el mundo sígueme sígueme estoy pendiente ahorita les estoy mostrando lo que es la parte dentro del lago donde ando hoy en día pero después voy a subir aquí hay montañas hay montañas miren tremendo bosques y montañas que hay alrededor de este de este lago el video continuará no 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 wait 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 I told you I'm gonna fuck where are you too don't let the camera go bueno senor y señores me encuentro acá empinaron así ahora un poquito más acá así un poquito para no 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 así un poco para más amar así empinadito un poco más así 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 oh 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 señores nos encontramos haciendo kayak acá en el Comethound Lake uh Fulks State Park en el State de Carolina oh oh it's very like a strong wind right now yeah and it's very hard right boy yeah it's very hard for you're not recording me boy huh straight the camera out so whoa 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 over here over here over here not over here over there over there over there okay yeah wow look at the waves oh it's kind of hard it's kind of hard in this the waves are getting hard then that then that even is going to rain it's going to rain okay I don't think I'm gonna be careful I'm going to get to the water it's going to rain right